Hoy es un día muy importante. Esta institución, el CENEPA, dependiente del Ministerio de Salud Pública, recibió un reconocimiento continental. A una labor que ha empezado desde hace muchísimo tiempo, pero que se ha sostenido y ha habido un impulso muy importante. Y hace una semana el gobierno aprobó la ampliación presupuestaria para el CENEPA. Que es un reconocimiento a la labor importantísima que desarrollan todos los integrantes, los CENEPEROS, que permiten que nos detecten todos los casos de fiebre que ocurren en los rincones más alejados del país. Y que realizan tareas de control de la enfermedad, tareas de control del vector del mosquito. Y que en este momento están realizando una tarea importante de apoyo en el control o en la lucha que estamos emprendiendo contra el dengue.